Hasta los establecimientos de Artex en el Boulevard Cienfueguero han llegado varios emprendimientos que favorecen las ventas y acercan los productos a los públicos. Principalmente una de nuestras líneas de negocio que es la red de tienda, siempre ha trabajado de conjunto con los artesanos. Su motor principal, bien conocido, es el arte y una de las formas que más nosotros podemos en la comercialización y visualmente se ve en la artesanía, en las confecciones. Y eso nos convidó a trabajar un poco con la forma de gestión estatal que hoy ganan un espacio. Y surge entonces un servicio cooperado. Contamos ya con varias formas, llevamos como alrededor de una contratación de 16. Ya llevamos ya dos años y medio con la marca Reynel Irianco. Hace muy poquito se unió a nosotros un emprendimiento que es de La Habana, que se llama Detalles Tejidos, que hoy tiene una fuerza en La Habana porque se une con, digamos, con creadores o artistas de La Habana y en su función de la artesanía, principalmente de las manualidades, se unen en proyectos como de las artistas de la telenovela y fusionan entonces de los más pequeños hasta los más adultos cómo es también desarrollar esa manualidad. Es así que tiendas ubicadas en la principal arteria de la Perla del Sur cuentan con varios productos provenientes de nuevas formas de gestión no estatal. Alien Armas Enríquez, Notisur